Hola amigos, te saluda Tony Rosado, quiero que cantes esta canción conmigo, Otro día más sin ti, pero no salgas, no salgas, vamos a vencer a ese coronavirus con Chazumare, con esta canción que dice así, Otro día más sin ti. ¡Las manos arriba a todo el mundo! Hoy es otro día más sin ti, pasa el tiempo y no puedo olvidarte, fueron tantas cartas que escribí y no sé, hoy nada de ti, y no sé, hoy nada de ti. Y otro día más sigo esperando, otra noche más lejos de ti, y basta me cansé de tus engaños, basta de sufrir, basta de chupar por ti, Basta de sufrir, y basta de llorar por ti. Coronavirus, ya lárgate, lárgate con Chazumare, por tu culpa, por tu culpa estoy lejos, lejos de mis hijas, lejos de mi amor, ya vete, vete con Chazumare, por favor. ¡Suscríbete al canal!